Porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial, o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Esequibo. El conflicto por el despojo de la Guayana Esequiba ha estado oculto tras la neblina del desconocimiento por muchos años. Generaciones enteras han visto dibujado el mapa de Venezuela con una porción de territorio cubierto por franjas oblicuas, acompañado de una leyenda que señala que es una zona en reclamación, pero la información ha sido insuficiente. De la mano de un grupo de especialistas en la materia, lo invitamos a hacer un recorrido por esta interesante historia que todo venezolano debe conocer. Soy Alejandro Peña, periodista, y estos son los expertos que me acompañan. Todos queriendo reclamar el Esequibo, pocos queriendo recuperarlo. Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. Los americanos son ellos, son los del norte, nosotros los califican de otra manera. Francisco Guerra, presidente del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Está violando el derecho internacional, pero está ahí. Ángel Rodríguez, expresidente del Parlatino. Va a ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Germán Yepes, historiador. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Domingo González, miembro del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. El único camino que tenemos es la integración y la paz. William Fariñas, expresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Tenemos que hacer comprender que el Esequibo es nuestro. Omar Hurtado, historiador. Nos enfrentaríamos con fuerzas de mercenarias pagadas por la ExxonMobil. David Paravicini, experto en políticas públicas energéticas. Esequibo, una trampa histórica. La Guayana Esequiba comprende una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados. Forma parte del escudo guayanés y posee un área costera de 435 kilómetros que va desde punta playa hasta la desembocadura del río Esequibo. Limita al norte con el Océano Atlántico, al noroeste con los estados del Tamacuro y Bolívar, al suroeste con la República Federativa del Brasil y al este con la República Cooperativa de Guayana. En esa extensión territorial se concentra una gran diversidad de recursos naturales, entre los que destacan áreas forestales y tierras agrícolas, así como oro, hierro, diamantes, bausita, manganeso, coltán, uranio, gas y petróleo. Los recursos ahí son importantes, los recursos naturales. Se sabe de yacimientos importantes, yacimientos de hidrocarburos en el fondo marino. Se sabe también de importantes recursos mineros, de oro, de coltán, de diamantes en la zona continental, los recursos forestales. Posee una diversidad biológica importantísima, una alta diversidad biológica. Unos recursos en agua, también agua dulce, que es una de las grandes preocupaciones del mundo en los próximos años, va a ser la disponibilidad de agua dulce, de agua dulce de buena calidad. Este territorio también es muy rico en esos recursos. La Guayana Esequiba es el territorio venezolano más al este de Venezuela, comprendido de la margen izquierda del río Esequibo, o del río Esequibo hacia el oeste. Sería la frontera con la República Cooperativa de Guyana, justamente la línea media del río Esequibo, a través de su canal más profundo, que se le conoce como Baguada. Desde el punto de vista natural, lo que es el territorio en disputa, es la prolongación de tres grandes dominios venezolanos. El norte, donde desembocan el Esequibo, el Demerara, el Bervice y todos esos ríos, es una prolongación de la llanura del Taica. Es la misma forma. De hecho, es el espacio con mayor dinámica económica, donde se cultivan cereales, arroz, donde está la mayor parte de la población. Ese es el norte. El centro es la prolongación de nuestros sorprendentes tepulles, del Roraima. El Roraima, inclusive, es el punto de convergencia de los límites de la Ullante Puy y de tantos, de esos mentos tepulles que nos sorprenden, están en el centro. Y el sur es la prolongación de la selva amazónica, porque es el mismo espacio. Este territorio Esequibo, que es el que usualmente hemos conocido como zona en reclamación, que vemos en el mapa con unas rayitas, es territorio venezolano, y está en proceso de reclamación y está bajo el auspicio de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de Ginebra, firmado en el año 1966, que establece que Venezuela tiene el derecho de soberanía sobre el territorio Esequibo. Ese territorio está habitado por unos 150.000 habitantes. Esos 150.000 habitantes, en su mayoría, se han considerado siempre más vinculados con Venezuela que con Guyana. La cúpula que gobierna en Yorktown nunca ha tenido interés por esos territorios. El río Esequibo es uno de los más largos y caudalosos de América del Sur. Nace en las montañas de Acaray, cerca del Brasil, y fluye al norte en un recorrido de mil kilómetros, atravesando selva y sabanas hasta desembocar en el océano Atlántico. En el siglo XV, cuando los europeos llegan a América, este majestuoso río pasa al dominio español, y posteriormente se constituye como la frontera más al oriente de Venezuela desde su creación como capitanía general en 1777. Pero durante el turbulento siglo XIX, en medio de guerras entre colonias e imperios, el río Esequibo, junto con el territorio que lo rodea, entra en un conflicto que se extiende hasta el presente. En ese proceso expansionista europeo, llegaron a nuestras costas buscando rutas, por cierto, hacia las Indias, y llegaron repartiéndose la torta, literalmente, llegaron repartiéndose el territorio, y fue la primera repartición que se hizo en nuestras tierras con un tratado llamado Tordesillas, en el cual establecieron un meridiano, y de ese meridiano se acordó que al oeste de ese meridiano eran territorios de posesión de la corona española y al este territorios de posesión de Portugal. Así fue que se inició el conflicto. Este problema, digamos, grosso modo, se inicia cuando los ingleses, ellos en su actuar geopolítico, deseaban navegar, dominar, la mayor cantidad de espacios terrestres y espacios navegables. Entonces ellos se dieron cuenta que el Orinoco era la llave de Sudamérica, porque navegando hasta el Orinoco se podría llegar hasta Bogotá, mediante la interconexión de ríos. Tenemos la claridad de que Venezuela tiene cuenta con todos los argumentos jurídicos, geográficos e históricos de la posición de ese territorio, porque ese es el territorio de la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777 por España, es el territorio de 1810-1811 cuando se declara la independencia, es el territorio de la Gran Colombia, es decir, todo limita desde el río Esequiba hacia adentro, y es el territorio que se ha ratificado en todas las constituciones, incluso en la constitución aprobada en diciembre del 99, el artículo 10 es muy claro cuando establece que Venezuela tiene todo ese territorio y no reconocerá ningún otro acuerdo, algún acuerdo que haya sido estado viciado de nulidad, o en ese sentido precisamente alude a ese caso específico. Cuando Venezuela entra de lleno en la lucha por la independencia, se ve obligada a destinar gran parte de su población y recursos económicos a esta causa, lo que trajo como consecuencia un debilitamiento político y social. Este escenario es aprovechado por el Imperio Británico para invadir nuestra Guayana Esequiba. Inglaterra se valió de todas las oportunidades, de la debilidad española, de la debilidad holandesa y de la debilidad de Simón Bolívar en aquel entonces, en virtud de que ellos eran los que estaban dándole el apoyo para la gesta independentista. En 1814, los ingleses le logran quitar a los holandeses parte de su Guayana Británica. Y es entonces allí cuando en el río Esequibo comienza a ser el límite, que antes era entre los españoles y los holandeses, o entre los venezolanos y los holandeses, comienza a ser el límite entre los venezolanos y los ingleses. Ese momento fue aprovechado por los ingleses para ocupar no solo territorio al este del Esequibo, sino que comienza a incursionar al oeste del Esequibo, cosa que fue denunciada por el mismo libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, cuando dio instrucciones para que los colonos que ilegalmente estaban al oeste del río Esequibo o bien se sometieran a la República o bien fueran expulsados. Sin embargo, allí no quedó todo, porque entonces los ingleses comenzaron a cruzar el río Esequibo de modo de ir buscando el Orinoco. De hecho, su máxima aspiración era llegar hasta Punta Barima, que es en el estado del Tamacuro, que es la entrada hacia el río Orinoco. Los ingleses siguieron metiéndose y siguieron metiéndose hasta 1850. Ya ha muerto Bolívar. Resulta ser que el gobierno de Venezuela, reclamando y pidiéndoles por favor que se salieran los ingleses, no hallábamos cómo hacerlo. Porque eso es como que le pidamos un favor hoy en día a nuestros amigos del norte, a los norteamericanos. Por supuesto, tanto nuestro periodo independentista como el que vino después de la independencia, que fue la Guerra Federal, ocasionó que nuestro país no tuviera las capacidades ni institucionales, ni financieras, ni militares, ni políticas para tener un control, digamos, sobre esos espacios. Y eso fue aprovechado por el gobierno inglés, por el imperio inglés, para expandirse, no solo ocupar los territorios al este del Esequibo, sino incluso penetrar al oeste. Esequibo, una trampa histórica. Esequibo, una trampa histórica. En 1834, Gran Bretaña contrata a un naturalista de apellido Esequibo para que recorra el territorio Esequibo. Esequibo es quien realiza, entre 1835 y 1887, tres mapas para la Royal Geographical Society de Londres, en los que establece, respectivamente, tres líneas fronterizas que restan cada vez más espacio a Venezuela. Con la última línea, el Imperio Británico pretendía adueñarse de 167.830 kilómetros cuadrados, al abarcar poblados como Guasipati, Upata, El Callao y Tumeremo, que en la actualidad están bajo la soberanía venezolana. Ante la pretensión de los ingleses, los ingleses incluso contrataron a un botánico al que le dieron por instrucción, bueno, explorar el territorio y demarcar lo que ellos consideraban eran territorios ingleses. Y este señor de nombre Schomburg tuvo una primera línea, tuvo una segunda línea, es decir, una avanzada muy agresiva. Venezuela empieza a denunciar esta penetración. Gran Bretaña, por encima de la mesa, reconoce la justicia y manda retirar los hitos fronterizos que Robert Schomburg, un geógrafo prusiano al servicio de la corona británica, había ilegalmente colocado. Pero insiste Gran Bretaña ilegalmente en estimular la penetración sobre la cuenca del Orinoco. Ante la avanzada agresiva del Imperio Británico, Venezuela decide acudir a Estados Unidos. Y es en ese momento, sin saberlo, que coloca una soga alrededor de su propio cuello. Esta potencia tiene vigente su famosa doctrina Monroe, que declara a América para los americanos, pero no especifica que los americanos que menciona son exclusivamente los estadounidenses. Y entonces Estados Unidos dice que sí va a ayudar a Venezuela con la doctrina de América para los americanos, que contemplaba que no quería ninguna potencia europea en América, que América era para los americanos, al menos en el sentido inicial y teórico de esa doctrina. Obviamente en esa condición de agotamiento, de cansancio, Venezuela no podía ejercer dominio sobre ese territorio. Y en ese momento está Estados Unidos surgiendo como potencia, primero continental y luego mundial, y surge la llamada doctrina Monroe, según la cual América, todo el continente americano, pertenece a los americanos. Pero para los estadounidenses, para el norteamericano, los americanos son ellos, son los del norte, nosotros nos califican de otra manera. Tiempo más adelante nos vimos que la doctrina se convirtió América para los estadounidenses, que no era para todos los americanos, sino para ellos como nuevo imperio. Y en 1895, el presidente Joaquín Crespo solicita a los Estados Unidos que hagan valer la doctrina Monroe. El presidente Cleveland entiende la justicia de los planteamientos del gobierno de los entonces Estados Unidos de Venezuela, nombra un tribunal de alta investidura jurídica y académica por rectores, miembros del Tribunal Supremo, autoridades en el espacio universitario, que establece lo siguiente. Si es una pelea por un territorio que ambos países presenten los títulos que dicen poseer sobre el territorio en disputa, en 1895, Gran Bretaña no acepta la sugerencia estadounidense. ¿Por qué? Porque no tenía títulos ni cartográficos, ni históricos, ni legales que hacer, pero ya los Estados Unidos eran los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos habla directamente con el imperio británico en nombre de Venezuela, estas dos potencias deciden ir a un arbitraje internacional. Es así como se lleva a cabo una audiencia en Francia, donde se concreta, sobre la base de diversas artimañas y sin ningún venezolano presente, el laudo arbitral de París de 1899, con el que Venezuela es separada cruelmente de su Guayana Esequiba. Se incorporan entonces los Estados Unidos en este tema y hay una componenda, un acuerdo llamado el trágico, podríamos hablar, laudo de París en 1899, en el cual una comisión de arbitraje en la que no participó ningún venezolano, porque los ingleses se negaron a que gente mestizo, a que gente de nuestras tierras del sur participara, lo consideraban semisalvaje. Los ingleses no permitieron que Venezuela se representara a sí misma, sino que nuestra representación recayera en Estados Unidos. Y el argumento de ellos era que los venezolanos éramos indios bananeros con olor a trópico y hombres de color semibárbaro, que ellos no se podían sentar en la misma mesa con personas semibárbaras. Y por eso nosotros teníamos que estar representados por Estados Unidos, que para su idiosincrasia ellos sí eran aceptables. Decían, o nos sentamos con otros, hablar de este caso, no nos sentamos con nadie, nos apropiamos de la tierra. Pues bien, ocurre ese lado en el que participan dos ingleses, cosa muy bien, porque el reino de Inglaterra estaba en el asunto, participan dos norteamericanos, representación nuestra, y un juez ruso. Ahí ocurrió, se concretó, digamos, el despojo de más de 159 mil kilómetros cuadrados. Dos representantes de los Estados Unidos, dos representantes de su majestad británica, y un supuesto árbitro, que era un abogado ruso, amigo cercano de su majestad británica, fueron quienes decidieron, sin atender a los alegatos históricos, sin atender al fundamento cartográfico, sin atender a las razones legales que Venezuela le dio, simple y sencillamente decidió, sin fundamentación, es una sentencia que no tiene fundamentación, simplemente dice, el tribunal constituido decide, y traza una línea limítrofe entre la Guayana británica y el territorio de los entonces Estados Unidos, de Venezuela. Aquellos jueces, y en particular el juez principal, que era el ruso Federico de Martí, resulta de que ese señor, era muy amigo de la reina de Inglaterra, ya se había pronunciado, era profesor de la Universidad de Londres, tenía bastantes amistades, con toda la corona inglesa, y había escrito un libro, que se llama, Rusia e Inglaterra en el Asia Central, donde ese señor Federico de Martí, afirma de que Rusia e Inglaterra, habían sido predestinadas por la Providencia, para definir el destino de los países bárbaros. Mientras Cipriano Castro andaba haciendo correr a Ignacio Andrade, producto del triunfo de la revolución restauradora, el gobierno británico, en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, deciden expropiar, confiscar, despojar a Venezuela, del 90% del territorio en disputa. Ezequivo, una trampa histórica. Ezequivo, una trampa histórica. Pasan varios años, y al llegar el siglo XX, Venezuela sigue cargando con la injusta decisión de 1899, pero como un milagro que le debía la Providencia, sale a la luz, un memorándum escrito por uno de los abogados estadounidenses, que la representó en el Tribunal Arbitral de París. Este abogado, de nombre Severo Malet Prevost, detalla en ese documento póstumo, cada uno de los amaños observados durante el arbitraje, y cómo se fraguó el implacable despojo de ese inmenso territorio. Uno de los que participó por el lado venezolano, pero siendo nacional norteamericana, le pidió a su representante que una vez que él falleciera, publicara unos documentos. Efectivamente, cuando el prevost, de apellido prevost, Malet Prevost, fallece, en 1945, cuando se leen esos documentos a la luz pública, Malet Prevost denuncia, pone en evidencia, y explica el despojo del que fue objeto de Venezuela, en aquel famoso lado de París. Y esa tremenda información que dio Severo Malet Prevost, generó bastantes pistas hacia dónde dirigir las investigaciones, a dónde buscar, a dónde conseguir probar lo que ya nosotros sabíamos, de que había sido una componenda política, no un juicio en un tribunal arbitral, sino una componenda política, la decisión en donde nos arrebataron ese territorio. Todos se van a Londres. Y en Londres, en sucesivas reuniones, almuerzos, tomadera de té, como suelen hacer, uno de los árbitros estadounidenses alega la justicia de los títulos de Venezuela. y dice el árbitro mayor por parte de Gran Bretaña. El derecho internacional no se maneja solo en base a títulos. Hay que manejar los intereses en juego. Hay que manejar los elementos que están actuando. Y nosotros proponemos como una fórmula de acuerdo que se le dé a Venezuela las bocas del Orinoco y el resto se nos dé a nosotros. Y fue una componenda tan política donde el señor principal juez Féder y de Martí, él para buscar llenar su ego queriendo de que ese tratado arbitral fuera un ejemplo de los tratados arbitrales tanto en su escuela en 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 Rusia como sus clases y su escuela en la Universidad de Londres para ponerse él de ejemplo de que ese tratado arbitral había sido por decisión unánime forzó tanto y chantajeó tanto a los dos ingleses como a los dos norteamericanos. Y el juez ruso se llenó de gloria personal al haber logrado una decisión unánime que todos votaran a favor de una misma decisión y fue agasajado en Europa por eso que había logrado. Sin embargo, mucho tiempo después se descubrió toda esta trampa. Eso por supuesto nos da un basamento o una referencia histórica y jurídica importante y Venezuela reinicia de nuevo ante las Naciones Unidas su reclamación sobre esos territorios. Venezuela, al confirmar la burla de la que fue víctima recurre a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el atropello emprendido por Estados Unidos y Gran Bretaña. Es así como se establece el Acuerdo de Ginebra de 1966 con el que Venezuela logra reivindicar su derecho sobre la Guayana Esequiba. Ese mismo año el Imperio Británico le concede la independencia a Guyana dejándole como herencia el conflicto por el territorio Esequibo con un complicado camino por recorrer. Precisamente en 1966 en febrero del 66 se acuerda pues darle un tenor de controversia se reconoce esa reclamación justa que desde nuestro territorio hacia Venezuela en el marco de las Naciones Unidas y por ello se logra este acuerdo. En el año 66 se llega a dirigido o motivado o implementado por las Naciones Unidas se llega a un acuerdo entre el gobierno inglés la naciente cooperativa de Guyana y el gobierno venezolano para abordar la discusión del tema Esequibo para buscar una solución pacífica y práctica a ese asunto. Un acuerdo firmado en Ginebra en ese año con tres partes primero por un lado Venezuela justa en su reclamación la corona británica y bueno ya había una nación que era colonia así mismo se llamaba la Guyana británica participaron en su parte y desde ese momento comienza. Porque ese acuerdo establece que allí en ese territorio no se pueden desarrollar iniciativas de explotación de recursos que no pase por un acuerdo por escrito incluso de las dos partes ni siquiera un acuerdo verbal tiene que ser un acuerdo por escrito luego también allí en otro de los artículos se establece que la vía para lograr la negociación para que fluya para que sea efectiva es que los dos países aceptan de recurrir a la organización de Naciones Unidas a través de su secretario general de manera que él sea un facilitador y por eso se habla de un buen oficiante eso lleva entonces a la elaboración del acuerdo de Ginebra que deja abierta cinco posibilidades la primera posibilidad conciliación entre las partes Venezuela y Gran Bretaña que por supuesto no prosperó la segunda parte negociación que tampoco prosperó la tercera parte arbitraje que es lo que está en marcha con el buen oficiante el buen oficiante es una figura que escoge entre el secretario general de la ONU la República de Venezuela y la República de Guyana y ese facilitador y buen oficiante va a ayudar a las partes a que llegue a un acuerdo la cuarta posibilidad la intervención directa de las Naciones Unidas que es lo que está reclamando el presidente Nicolás Maduro y la Cancillería Venezolana y todo el pueblo venezolano en una interesante audaz y justa política internacional y la quinta vía es la del Tribunal Internacional nosotros decimos como estudiosos del problema que esa es una vía muy peligrosa ¿por qué? porque en el Tribunal Internacional se ha comprobado muchas veces que juegan los intereses de las grandes potencias del 66 años después un par de años después incluso cuidan rebeliones de algunos pobladores en esos territorios reclamando la venezolanidad y luego se firma el protocolo de Puerto España en el que se congelan por 12 años las negociaciones Esequibo una trampa histórica Esequibo una trampa histórica Con el acuerdo de Ginebra vigente las negociaciones por el territorio Esequibo se mantuvieron congeladas por varias décadas y aunque hubo algunos intentos de entendimiento estos fueron infructuosos en marzo de 2015 Estados Unidos inicia exploraciones petroleras en el área marítima del Esequibo a través de la empresa transnacional ExxonMobil y dos meses más tarde hace público el hallazgo de un significativo yacimiento de hidrocarburos El gobierno de Guyana dirigido por David Granger confirma su apoyo rotundo al inicio de operaciones por parte de esta empresa violando de manera flagrante el acuerdo que suscribió en 1966 La ExxonMobil no es muy amiga de Venezuela La ExxonMobil fue una de las empresas que en Venezuela estuvo trabajando durante los famosos convenios operativos en el que se llevaban nuestros recursos de la faja petrolífera de Orinoco prácticamente regalados entonces al comandante Chávez nacionalizar verdaderamente nacionalizar la faja petrolífera de Orinoco hoy llamada faja petrolífera de Orinoco Hugo Chávez Fría la ExxonMobil obviamente quedó se auto excluyó porque se le invitó a formar empresas mixtas con nosotros Hay una transnacional que es la ExxonMobil que ha jugado un papel de provocador alentador del entorno conflictivo aceptó el 3 de marzo una exploración en la plataforma marítima insular no solo de este territorio en controversia que es venezolano sino nos incluye inclusive hasta dentro del espacio marítimo insular de la plataforma del TANA atlántica del TANA venezolana y la ExxonMobil entonces hoy intenta explorar y explotar unos recursos que se encuentran digamos en el área marina que es contigua a la Guayana Ezequil con un buque que es el buque insignia de la ExxonMobil que es el buque el Duke Water Champion el campeón de aguas profundas que es su buque insignia este bueno de una manera provocadora este buscando un poco que nosotros tuviéramos una respuesta de carácter militar la ExxonMobil sabe que es una zona de reclamación que no tiene que está violando el derecho internacional pero está ahí entonces eso te indica que el el problema principal que están buscando es ver cómo en en el marco de la campaña de intervencionismo norteamericano de desestabilizar el país de perturbar la revolución el gobierno de Guyana con mucho respeto lo digo por supuesto porque es un gobierno de una república hermana pero es un gobierno un gobierno que está allí prefabricado para eso entrenado para eso para convertirse en un agente provocador este nuevo gobernante este nuevo gobernante aún pasándole por encima los acuerdos de cooperación como Petrocaribe que le han permitido a Venezuela ayudar a todos los países del Caribe y algunos países de Centroamérica pero todos los países del Caribe que es que Venezuela le ha vendido petróleo a precio internacional en una política muy acertada que creó el presidente Chávez con laxo de pago más alto con bajos intereses incluso con la posibilidad de que ellos los paguen con productos y eso es una política bien acertada de parte de Venezuela sin embargo el nuevo gobierno pasa por encima de todo esto y ha comenzado digamos una política lo que llaman de micrófono es decir de utilizar los medios de comunicación casi todos los días tanto él como su canciller para provocar y agredir a Venezuela We know that Venezuela even before Ghana became independent in 1966 tried to overturn the 1899 award in which at that award Venezuela was given a huge chunk of land they weren't robbed of anything I think the guy in defense force and its coast guard are there as deterrence against Venezuela an intrusion Venezuela has been very aggressive y observas como en un gobierno como el actual de David Granger que en aras de posicionar más aún el derecho internacional para ver a qué acuerdo se puede llegar lo que ha intensificado una campaña contra Venezuela como nunca la habíamos visto en Guyana y digamos obviando todo el proceso histórico de las relaciones de las muy buenas relaciones que ha tenido Venezuela su gobierno su pueblo con el gobierno y el pueblo de Guyana tenemos información mira aquí yo tengo una fotografía esta fue una de las vallas como muchas vallas que tenía este señor David Granger poniéndose él cuando se estaba promocionando allá en Guyana quien pagó una costosísima campaña electoral si habla pues se tiene información de que hubo soborno que hubo lobby de esta ExxonMobil para tener un personaje si estas políticas de la Exxon pudieran continuar lo cual dudo porque el atropello es brutal es gigantesco bueno se diferiría un golpe tremendo a Venezuela sobre todo de un desgaste porque tendríamos que seguir dando la batalla primero por nuestra por nuestra reclamo de nuestra soberanía sobre ese territorio y sobre esas aguas territoriales y sobre esos recursos naturales y que bueno sería un proceso de desgaste Esequibo una trampa histórica Esequibo una trampa histórica Venezuela ante esta arremetida mantiene una política de paz insiste en recurrir a la figura del buen oficiante contemplada en el acuerdo de Ginebra y en llegar a una solución justa para ambas partes Venezuela está en la ruta correcta en el marco del derecho internacional reafirmando los acuerdos de Ginebra reafirmando el buen oficiante asistiendo al secretario general de la organización de las instituciones unidas para que intensifique su actividad con relación a eso y eso lo sabe y eso lo sabe el mundo eso lo sabe todo el planeta y por eso es muy acertada la decisión del gobierno del presidente Maduro de haber creado una comisión de estado que no solo va a revisar y va a alimentar y va a buscar apoyo asesoría para la discusión del caso Guyane sino de todos los casos de discusiones limítrofes o de limitación de aguas marinas y submarinas que tiene Venezuela ahora quien ha tirado todo eso a un lado por decirlo de alguna manera es el gobierno de Guyana el presidente David Granger entonces eso va a tener una incidencia directa en cuanto al aislamiento tanto a nivel regional como a nivel de los organismos internacionales porque hasta el CARICOM dijo que había que resolverlo en el marco del derecho internacional tener la certeza en que es por vida de la paz en que podemos nosotros lograr avances que ir a una guerra o estimular el tema guerrerista es perder o sea vamos no hay manera de ganar si vamos a una guerra nosotros no podemos permitir los latinoamericanos de caribeños bajo ninguna circunstancia que los legítimos derechos que cada estado tiene sobre áreas territoriales marinas submarinas fluviales espacios aéreos sea parte de la agenda de la geopolítica imperial es decir esa es la estrategia del enemigo llevarnos a una confrontación con un pueblo pequeño o con un pueblo supuestamente más débil porque además no va a ser un enfrentamiento con un pueblo más débil nos enfrentaríamos con fuerzas de mercenarias pagadas por la ExxonMobil o por otras transnacionales petroleras nosotros no nos vamos a cansar de hablar de la paz yo estoy convencido como lo está nuestro presidente como lo está la revolución bolivariana como lo está nuestro gobierno y nuestro pueblo de que el llamado a la paz no es un llamado débil el llamado a la integración de los pueblos no es un llamado débil el llamado al respeto del derecho internacional no es un llamado débil tiene que ver con el curso de la humanidad es un pensamiento de vanguardia nuestro voto de amistad de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana tiene en nosotros un pueblo hermano pueblo caribeño suramericano un pueblo hermano que por dignidad estoy seguro que si nuestro mensaje llega será comprendido por el corazón de los humildes y del pueblo de Guyana por dignidad tenemos que reaccionar y defender la justicia el pueblo de Venezuela debe saber que la Guayana Esequiba es parte de su territorio que allí existe una población que ha buscado integrarse por muchos años y ha sido tristemente distanciada es momento de que el Esequibo sea venezolano no solo en el mapa sino en las mentes y corazones de nuestra población nosotros tenemos que convertir el intento de agresión del nuevo gobierno de Guyana en un mecanismo de activación de la conciencia nacional venezolana entre todas las venezolanas y venezolanas y en el estado y el gobierno venezolano y en los factores políticos que hacen vida en la asamblea nacional y en los distintos órganos venezolanos para que potenciar el reclamo potenciar el reclamo dinamizarlo y llevar a que lo que están haciendo los guyaneses nosotros lo convirtamos en un elemento positivo de sentarnos con voluntad política de llegar a un acuerdo sobre el territorio del Esequibo y de cómo trabajar como donaciones amigas solidarias sobre ese paso el gobierno tiene que impulsar una política educativa el gobierno tiene que hacer entender a los venezolanos qué es lo que estamos reclamando no creer que porque estoy en Caracas a más de mil kilómetros de la frontera con el Esequibo ese es un problema lejano no ese es un problema cercano por lo que significa el Esequibo por lo que contiene el Esequibo por la potencialidad que tiene el Esequibo por lo que representa el Esequibo por ejemplo para nuestros hermanos del Estado Bolívar del Estado de Tamanco del Estado Amazonas tenemos que hacer comprender que el Esequibo es nuestro debemos justamente atender al Esequibano una vez que ganemos el Esequibano será mucho más fácil recuperar el territorio incluso por aquello de la autodeterminación de los pueblos si el Esequibano se siente ganado se siente aceptado por Venezuela y si en algún momento se da por ejemplo un referéndum ellos podrán votar a favor de Venezuela pero más allá de la cultura nos interesa la gente que ahí vive revisando datos demográficos de Guyana oficiales publicados por el gobierno de Guyana la población de Guyana ha venido en descenso cosa que es un hecho normal naturalmente las poblaciones van en incremento lo que pone en evidencia que efectivamente las familias las personas las comunidades que ahí habitan están atravesando una situación difícil seguramente desde el punto de vista social primero de poner en orden los desbarajustes que nos ha dejado el imperialismo británico pero que eso signifique esa solución significa entonces una posibilidad para que Guyana y nuestros venezolanos y venezolanas en esa frontera podamos tener posibilidades de crecimiento y desarrollo pero antes de recuperar ese espacio tenemos que ocuparnos no preocuparnos ocuparnos de la gente porque si Chávez tuvo éxito en esta revolución y si Chávez ha tenido éxito y seguimos en este proceso de cambios y transformaciones profundas en Venezuela es producto a que Chávez se ocupó de la gente y nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros ciudadanos hermanos ese Kibano aspiramos a todos nuestros compatriotas latinoamericanos y caribeños bueno estar atento a esto luchar todos por fortalecer los mecanismos de integración y de paz de encuentro para resolver cualquier tipo de controversia el único camino que tenemos es la integración y la paz Venezuela Guyana Surinam aquí está Guyana francesa y nosotros Guyana y Venezuela que tenemos este diferendo ustedes saben este es un territorio en reclamación de hace muchos años sin embargo por encima del diferendo aquí estamos dando ejemplo de buena vecindad de buena vecindad aquí va el río Esequibo porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espalda incluso tildándonos casi que de enemigos somos hermanos entonces esto es una buena demostración de cómo dos gobiernos a pesar de un diferendo histórico aquí estamos hermanados Latinoamérica ha madurado porque aprendió de sus equivocaciones se ha integrado porque la desangraron al estar dividida se ha educado porque la humillaron por su desconocimiento ha creado un escudo porque con lanzas imperiales saquearon sus riquezas y se apropiaron de sus territorios pero aún quedan heridas por sanar y el Esequibo es una de esas heridas imperiales que los venezolanos deben cerrar para siempre el Esequibo es de Venezuela ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué no nos contaron? ¿Por qué nunca dijeron toda la verdad? Un pueblo sin memoria que olvide su historia, los errores del pasado repetirán y digo ya no más. ¿Por qué no nos contaron?